Entre el 2006 y el 2017, los principios de Naciones Unidas para la inversión responsable pasaron de tener 100 inscritos a contar con más de 1,750, distribuidos a lo largo de 50 países. Esto es prueba del reciente interés de los bancos y empresas por las finanzas sustentables que permitan mitigar el impacto del calentamiento global y la sociedad en general, mientras se generan rendimientos económicos aceptables para sus negocios. Los pactos regionales son fundamentales para lograrlo. La red colombiana del pacto global, con este esfuerzo de promover desde la comunicación, hoy, cómo va avanzando América Latina en la Agenda 2030 de Sostenibilidad, también quiere presentar sus retos. Y su reto fundamental es seguir aumentando el número de empresas y organizaciones que entiendan que los cuatro temas de pacto global, derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, a partir de la Agenda 2030 de Sostenibilidad, es el mejor camino para la competitividad, la productividad y estar vigentes permanentemente en el tiempo. Hemos detectado a través de un estudio los siguientes retos para el sector empresarial mexicano. Existe una brecha estratégica entre la ambición y los recursos asignados, ya que no se ha evidenciado un vínculo directo entre la prioridad otorgada a los ODS y el presupuesto asignado. Se ha identificado una mayor actividad de acciones que requieren menos recursos, tanto humanos como financieros, los llamados quick wins. En relación a proyectos más ambiciosos que requieren más dedicación o inversión por parte de las empresas, los llamados quick wins. Y tres, existe una falta de comprensión entre el vínculo de las acciones que pueden llevar a cabo las empresas y su impacto en los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas. Para finalizar, retomo las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dice que la descarbonización de la economía es la mayor oportunidad de nuestro tiempo. Para este 2022, uno de los grandes desafíos que tenemos es la de seguir fortaleciendo nuestra mesa de finanzas sostenibles. La economía tiene un papel muy importante en la sociedad, por eso no puede permanecer ajena a las necesidades de esta. En este marco, nuestra mesa trabaja con todas las organizaciones e instituciones más relevantes del sistema financiero boliviano, promoviendo las finanzas sostenibles como un producto de integración de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza hacia la planificación financiera y de inversiones. Financiar la Agenda 2030 de manera sostenible es invertir en el mundo que queremos. Sabemos que la pandemia nos ha llevado 10 años para atrás en la agenda de desarrollo. Ahora bien, también la pandemia nos ha traído la gran oportunidad de las empresas firmantes del Pacto Uruguay, ya más de 3.000 en nuestra región, de comprometerse con sus comunidades, con sus colaboradores y con sus países para colaborar y ser parte de la recuperación económica. Vamos a estar viendo los retos de la región. Sin duda, las redes de América Latina del Pacto Global, iniciativa de las Naciones Unidas, forman una gran hermandad en pro de la Agenda 2030 de sostenibilidad materializada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es el esfuerzo que se presenta en todos los países, con diferentes matices, con diferentes prioridades, pero todos signados por un avance de que la sostenibilidad es el mejor camino para lograr que nuestra región alcance los mejores estadios de equidad, prosperidad, en fin, de sostenibilidad.